Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Parihueliando con Voz. Este es el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde estamos con ustedes conversando, charlando, preguntando sobre diferentes temas. Tenemos siempre un invitado con un tema especializado y entonces vamos aprendiendo de salud, de salud mental o emocional, de ciudad, de cultura. Este es un espacio para seguir transformando nuestra sociedad, para seguir convenciéndonos que a veces no es lo que pensábamos antes. Entonces, aquí seguimos aprendiendo en Telemedellín, su canal que siempre está con Voz. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parihueliando con Voz. Parihueliando con Voz, Natalia, con los televidentes. Qué rico que todas las tardes estén ahí y no se muevan. Es una hora para pasar rico, para tomar tinto y, como dice Natalia, para aprender. Son todos esos temas que usted acaba de plantear, pero también esa parte de pedagogía, de cultura ciudadana, ese objetivo que tiene nuestro canal Telemedellín de ayudarnos, de prestarnos un servicio social a todos los habitantes de nuestra ciudad. Entonces, ese servicio social, ¿de qué mejor manera lo podemos llevar hasta esos hogares de las personas que nos están viendo, Natalia, que hablar del tema de los derechos y la vulneración de los mismos? Imagínese que nosotros estamos aquí todo el año hablando de derechos y deberes ciudadanos, pero muchas veces estamos desprotegidos. Nos pasan tantas cosas. Somos tan vulnerables y muchas personas. Hay poblaciones más vulnerables que otras en nuestra ciudad. Entonces, ¿cómo pueden ayudarnos? ¿Qué institución, qué entidad y cuáles son las rutas? Precisamente para que no sean vulnerados nuestros derechos, Natalia. Eso es lo que vamos a hablar cuando usted presente el tema del día de hoy. Con nuestro invitado. Claro que sí. Vamos a hablar entonces de los derechos y cuáles derechos tenemos. Eso es lo primero que vamos a preguntar hoy. ¿Y cuáles poblaciones? Entonces, tomen nota. Las mujeres, la población indígena, la comunidad LGTBI, los niños y los adolescentes, tantas poblaciones que tenemos en este momento que son vulnerables y no sabemos qué hacer. Entonces, vamos a hablar de la ruta de atención de la personería de Medellín con Guillermo Durán, personero de Medellín. Él es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia y especialista en derecho procesal penal. Ha trabajado durante más de 15 años en la rama judicial del poder público en la ciudad de Medellín, en cargos como secretario municipal del juzgado de ejecución de penas, oficial mayor del circuito del juzgado de ejecución de penas y juez penal municipal de control de garantías. Personero, muy buenas tardes. Pari, beleando con vos. Buenas tardes, Natalia. Muy buenas tardes, Andrés. Y un saludo a todos los televidentes. Personero, aquí hablamos mucho de trabajar en Pari, hablando con vos, el tema como de coquito, como muy fácil y muy sencillo. Entonces, muchísimas personas no saben qué es la personería. Háblenos, ¿qué es la personería? ¿Qué es esta institución? ¿Para qué sirve? Precisamente, Natalia, la personería de Medellín fue fundada hace 85 años. O sea, ya es una entidad que tiene los suficientes años para que sea conocida por toda la ciudadanía. Y lo que tenemos es que todas las personerías del país, cada municipio de Colombia tiene una personería. Y esa personería tiene una función local en el territorio. Y su función primordial es la guarda y la promoción y la protección de los derechos humanos de la población de su municipio. Pero aparte de esto, tiene una función también muy importante que es la de vigilar la conducta oficial de los servidores públicos. Quiere decir que tiene los mismos poderes de una procuraduría, pero en el municipio. Es decir que nuestra competencia es investigar y si hay razón a ello, sancionar a los servidores públicos que no cumplan con sus deberes. Entonces, es como un híbrido de defensa y de protección de los derechos humanos, pero igualmente también vigila que los servidores públicos cumplan con su deber. Bueno, entonces Natalia, lo mejor de este programa empezamos, como usted dijo, de coquito. Entonces, aquí nos vamos a devolver un poquito para que les ayudemos a definir a los televidentes quiénes son los servidores públicos. Y en ese caso, como estamos hablando también de rebutas, de atención, de todos estos casos, como todavía no vamos a entrar en el tema de los derechos humanos, quedémonos solamente en la parte de los servidores públicos. ¿Qué hace un ciudadano después de que reconozcamos cuáles son los servidores públicos y a dónde debemos acudir cuando vemos que de pronto hay una conducta indebida cuando nos están prestando un servicio? Muy bien, mira Andrés, hay algo y es que los servidores públicos del orden municipal vienen desde el mismo alcalde. El mismo alcalde es un servidor público por elección popular, los concejales son servidores públicos, los secretarios de despacho de toda la administración son servidores públicos y de ahí para abajo toda una cadena de servidores públicos que son los que precisamente atienden nuestros requerimientos cuando vamos a una alcaldía, cuando vamos a un consejo o igualmente una entidad descentralizada que haga parte del Estado. Quien trabaje en una entidad de la administración municipal, sin importar si es vinculado, si es contratista, todos somos servidores públicos o cuéntanos. Ahí digamos el servidor público propiamente es aquel que tiene un nombramiento y él tiene un régimen que tiene que cumplir como servidor público. Los contratistas que prestan servicios públicos también son objeto de investigaciones disciplinarias, pero propiamente por la Procuraduría General de la Nación. Nosotros nos dividimos las competencias, la Procuraduría atiende o investiga en este caso al alcalde municipal y a los concejales y las personerías investigan a los secretarios de despacho y de ahí para abajo todos los servidores públicos que estén por jerarquía debajo del secretario de despacho, secretario, subsecretario, asesores, profesionales universitarios que se encuentren allí. Algo que nosotros hemos visto es que, digamos, hay una lucha frontal contra la corrupción. Eso es un propósito de todos los entes de control. Pero lo que vemos es que, y en un estudio que hicimos con la Organización de Naciones Unidas, que llegábamos a la conclusión de que el 70% de las quejas que coloca la ciudadanía contra los servidores públicos son por posibles comportamientos de pronto un maltrato, de pronto no haberle atendido, pero que no rayan con la corrupción. El 30% son quejas que van dirigidas a temas de corrupción y el 70% a temas de comportamiento. Entonces, allí lo que se pretendía era como invertir y verdaderamente dedicarnos a investigar actos de corrupción que son los que verdaderamente atentan contra la administración pública y la dejan muy mal parada. Es que eso es lo que le iba a decir, tan fácil que un ciudadano no sea atendido por un servidor, bueno, al servidor le pasó algo y entonces establece una queja y es, digámoslo así, tiempo perdido para usted porque si a uno le contestan mal, eso no es para la personería. Diferente a los casos de corrupción, entonces, ¿por qué no decimos de una vez esa ruta? Cuando una persona, un ciudadano, se da cuenta que hay un caso de corrupción, ¿cuál es la ruta que debe establecer a dónde debe ir en la personería? Mira, nosotros creamos en la personería, tenemos dos unidades, una que es desde el punto de vista preventivo, que es la vigilancia administrativa preventiva, actúa antes de que suceda el daño y esa es una nueva figura porque anteriormente los entes de control tenían prohibido entrar antes de que sucediera algo, pero se veía que iba a suceder, va a suceder, entonces el ente de control tenía que quedarse esperando que sucediera, sucedía el acto de corrupción y posteriormente sancionaba a un servidor público y el asunto es se sanciona al servidor público pero el daño quedó hecho. Venga, un momentico, personero, pero es que, venga, es que aquí hay una cosa que uno lo deja muy preocupado, ¿cómo así? Para que el mensaje quede clarísimo, todavía no se ha cometido el acto de corrupción, pero se intuye, se sabe que va a suceder, entonces, ¿cuáles son esos casos que se pueden intuir y que uno presente qué puede pasar? ¿Cierto? Los televidentes deben estar muy inquietos con eso también en las casas. Mira, hay situaciones en donde, digamos, en un proceso concursal de contratación, digamos, hay varios oferentes, pero de una u otra manera cambian las reglas de condiciones para eliminar o uno o dos oferentes y que quede solamente uno que es el que, ¿sí? O sea, esas maniobras han ocurrido en el tema de contratación, entonces, anteriormente se quedaba simplemente como en la queja, ahora con la nueva fuerza anticorrupción que se creó en la personería de Medellín, los mismos oferentes, quienes consideran que se están violando las reglas de contratación, van directamente y colocan la queja en tiempo real y en tiempo real se actúa antes de que se haya adjudicado el contrato y en razón de eso se interviene por parte de la personería no con el hecho de coadministrar, sino con el hecho de decir efectivamente puede existir razones, enderece el camino de la contratación para que no vaya a existir un perjuicio, es más, el servidor público ahora en la alcaldía de Medellín con los entes descentralizados que tenemos nos invita a que la personería haga parte del proceso de vigilancia sobre el proceso concursal que se está haciendo para efectos de generar mucha más transparencia y no vayan digamos lógicamente siempre el que pierde considera que algo raro pasó normalmente el que de pronto pero entonces aquí lo que se mira es que se hagan las cosas de manera legal y esta nueva digamos tendencia que es preventiva es lo que está dominando hoy la vigilancia administrativa sancionar menos prevenir más o sea que cualquier persona que sea contratista y quiera ser contratista para la alcaldía de Medellín los puede llamar a ustedes y vincularlos en los procesos desde el principio para que este proceso sea más transparente y que debe hacer entonces una llamada no digamos el tema de la contratación es muy amplio es inmenso pero el asunto es que cuando vean digamos si el proceso va andando bien no nos pueden llamar a que estemos nosotros porque de garante simplemente es cuando empiezan a pasar cuando empiezan a pasar cosas que consideren que son irregulares que violan el debido proceso de los oferentes o del tema de contratación o de los principios de contratación y en razón de ello se actúa en tiempo real que por ejemplo entonces en esa convocatoria le habían dicho a todos los profesionales y técnicos y tal 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 con tales características entonces tenían tres o cinco años de experiencia y ya cuando se supone que se va a cerrar dicen no lo cambiamos y va a ser a siete ese es un indicio entonces ahí es cuando uno dice un momentico si al principio habían dado unas condiciones porque lo están cambiando es más o menos en ese contexto en ese contexto y en ese contexto tenemos entonces una unidad que tiene toda la vigilancia preventiva tenemos más de doce profesionales que trabajan y ya cuando el daño está hecho y se inicia una investigación disciplinaria ya eso ya es parte de un proceso propiamente disciplinario que puede llegar a terminar con una sanción entonces digamos que nos metimos ahora con estos casos de corrupción con los servidores públicos para continuar el programa porque no hablamos de los derechos más importantes que vamos a trabajar y nos vamos en un segundito a un corte de mensajes institucionales muy bien aparte digamos de la parte digamos de la vigilancia también tenemos la promoción y defensa de los derechos humanos de los ciudadanos recordemos que no es la personería la que tiene que garantizar los derechos humanos de los ciudadanos todos los planes de desarrollo desde el plan de desarrollo del presidente de la república gobernador y alcalde de todos los municipios de Colombia deben ir enfocados al goce efectivo de los derechos humanos de los ciudadanos entonces el que le corresponde hacer eso garantizar los derechos humanos es al mandatario al alcalde digamos hoy Federico Gutiérrez mañana el próximo alcalde de Medellín y así sucesivamente y la personería es aquella entidad que le recuerda a los mandatarios cuando se les olvida el cumplimiento y el goce efectivo de los derechos humanos por eso se refiere al derecho a la vida al derecho a la dignidad que es tan inmenso porque no solamente es el tema de tener vida sino tener dignidad de tener el tema de trabajo el tema de educación hoy tenemos una gran discusión que ya hemos un paro ya de universidades públicas en el tema de la educación que se requiere digamos lógicamente de voluntades para poderlo sacar adelante tenemos igualmente diferentes temas de poblaciones vulnerables porque el derecho los derechos humanos no es un tema de inclusión los derechos humanos es un tema de todas las personas del rico del pobre del enfermo del aliviado absolutamente de todos y esto no distingue raza ni condición estamos hablando de los derechos humanos estamos pensando cuál es esa ruta que tenemos que tener si nuestros derechos son vulnerados sobre todo las poblaciones indígenas LGTBI las mujeres poblaciones que tienen sus derechos vulnerados constantemente estamos aprendiendo aquí en Parigüeleando con Voz y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo Parigüeleando con Voz seguimos Parigüeleando con Voz y hoy Parigüeleamos sobre la ruta de los trámites la ruta de atención de la personería de Medellín con el personero Guillermo Durán a ver para que tengamos un poquito de contexto Natalia y personero con esos televidentes o más bien para esos televidentes que de pronto apenas llegan a la audiencia de Parigüeleando con Voz en el segmento anterior además de definir pues un poco las funciones de la personería entre ellas hicimos hincapié en la vigilancia administrativa esto en torno a esos servidores públicos quienes trabajan en la administración municipal y aquí de pronto la personería sirve de garante de algunos de esos procesos que se dan aquí principalmente en contra de la corrupción eso lo dejamos resuelto en la primera parte y Natalia como usted dice nos dejó ahí amarraditos los temas de este siguiente bloque porque también hicimos la definición de algunos de esos derechos pero nos llama bastante la atención que el personero nos estaba diciendo que le por ejemplo en este caso la personería le recuerda a las instituciones que deben estar muy pendientes que hagan efectivo el goce es más bien que hagan efectivo los derechos humanos el goce de los derechos humanos y así velan por la promoción y defensa de esos derechos humanos ahí estamos en ese punto Natalia para que sigamos con los temas cuando hablamos de población carcelaria el asignamiento la mala alimentación en esos centros penitenciarios y cárceles de policía entonces vámonos yendo pasito a pasito como a usted le gusta qué intervención hacen ustedes en estos casos pero antes de responder la pregunta más importante del día Natalia María usted toma cafecito claro que sí personero claro que sí ahora sí entonces inspire ese personero por favor y se tiene que inspirar bastante porque sabemos que esto es un tema bien álgido en este momento personero entonces qué vamos a hacer con nuestras cárceles qué vamos a hacer con las personas que están en las cárceles y están sufriendo de hacinamiento bueno hay algo y es que digamos las sociedades a veces no distinguen el tema de la justicia o consideran que cuando hay una persona que ha cometido un delito el único camino que existe es enviarlo a cárcel normalmente el ciudadano a pie considera eso hay muchos delitos en el código penal colombiano hay más de 400 delitos que están establecidos en el código de esos 400 delitos pues no se cometen todos se cometen unos que son más frecuentes que otros pero hay unos de menos hay unos de menos peligrosidad pero sin embargo eso ha generado que en Colombia desde el 2004 se hayan hecho tres grandes reformas de aumento de penas de los delitos de mayor impacto en el 2004 aumentaron todas las penas del código penal en el 2007 aumentaron los delitos de más impacto y en el 2011 volvió a hacer otra reforma eso generó que se limitaran más los derechos y no se construyeran más establecimientos carcelarios o los que se construyeron eran insuficientes para la cantidad de personas que iban a recibir porque son tres grandes reformas en una década y son reformas que no solamente aumentaron penas sino que negaron beneficios eso eso era inevitable que se generara que las cárceles se iban a llenar y eso es lo que tenemos hoy no solamente cárceles llenas que no van de la mano del proceso de resocialización que necesita un interno pero a pesar de ello digamos los internos sufren de un tema grave pues de hacinamiento en las cárceles las corte constitucional ha estado muy muy esto ha dictado sentencias sobre el tema de hacinamiento y ha generado reglas que son de obligatorio cumplimiento el funcionario que no cumple las órdenes de la corte constitucional pues se ven graves problemas disciplinarios y hasta penales y allí es que se genera entonces descongestionar las cárceles pero se descongestionaron las cárceles o se están descongestionando y se llenaron las estaciones de policía que las estaciones de policía son lugares que no están acondicionadas para que una persona esté por determinado tiempo la ley dice que puede estar por 36 horas y hay personas que llevan más de un año en una estación de policía y sin embargo el dinero o los recursos que invierte el estado en la custodia en la alimentación y en la salud de los presos de Colombia eso es multimillonario pero un momento personero espéreme un segundo porque se me está yendo muy rápido y necesito que los televidentes entiendan algo si tienen un pariente alguien cercano que está en la cárcel o en una estación de policía donde en la estación de policía solamente pueden estar 36 horas y ya llevan un año ¿qué deben hacer? ¿cuál es la ruta? ¿cómo contactarlos a ustedes? nosotros desde la personería hemos tenido siempre la atención carcelaria y ha sido para nosotros una prioridad sin embargo tenemos que decirlo y sin ruborizarnos nos hemos sentido frustrados con este tema porque es que hemos interpuesto acciones de tutela las acciones de tutela son las más eficaces para poder sacar digamos para poder garantizar los derechos y ni siquiera las acciones de tutela han funcionado para atacar el tema de hacinamiento y no solamente el tema de hacinamiento hoy tenemos un grave problema de intoxicación masiva hemos tenido como más de 5 o 6 episodios de intoxicación y las fichas técnicas de la alimentación de los fresos están completamente balanceados esto no es lo que se quieran levantar a preparar en el día de hoy o sea son fichas técnicas que tienen tanto el tema de proteínas como el tema de los carbohidratos como el tema digamos de la alimentación de personas que tienen problemas de salud y que están privadas de la libertad o sea aquí se paga por comida de primera y en muchas ocasiones entregan las cosas que terminan o los alimentos que terminan enfermando a la población carcelaria o sea este es un tema que la corte constitucional le ha puesto todo el empeño nosotros hemos hecho lo humanamente posible hemos estado atendiendo a la población pero verdaderamente a veces también tengo que decirlo a veces siente uno el tema de la frustración porque no hay una salida a este tema pero yo le entiendo que tenga mucha frustración pero si quisiera que a los televidentes les quede muy claro hoy mi hermano está en la cárcel le entregaron un alimento y está intoxicado o está asinado qué debe hacer a dónde debe ir o debe ser por correo o se debe presentar a la personería en el parque de las luces qué debe hacer o sea que ese mensaje quede muy claro en este momento para que podamos continuar con los otros derechos si mira nosotros hemos puesto digamos cuando un ciudadano nosotros tenemos muy clara la situación de todos los presos aquí en Medellín o sea la tenemos clara sabemos del hacinamiento que están viviendo hoy se le da prioridad para que lleguen a las cárceles las personas que están más vulnerables aquellas personas que están enfermas aquellas personas que tienen algunas situaciones de un adulto mayor y son las primeras personas que hicimos una alianza del Ministerio Público entre la Defensoría del Pueblo la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá y la Personería de Medellín y nosotros tenemos personal asignado constantemente si un ciudadano está en esta situación puede digamos la familia acudir ante la Personería de Medellín en la sede central nuestra o también en la Unidad Permanente de Derechos Humanos es una unidad que goza Medellín de ella es casi que la única o son como dos ciudades en el país que lo tienen que es una unidad permanente de derechos humanos que funciona las 24 horas del día los 365 días del año y esto es un gran logro que ha tenido Medellín para la garantía de los derechos de los ciudadanos allá se le prestan la atención prioritaria se escucha a la persona se le brindan la asesoría que necesite si hay necesidad de hacer primero se hacen movimientos administrativos digamos llamadas se hacen solicitudes y si ya esto no da resultado pues se va a las acciones constitucionales que son las que verdaderamente pues ya tienen digamos una situación de coerción es coercitivo a efectos de que los funcionarios cumplan pero esta situación merece que el gobierno nacional el Congreso o la República o sea esto no es simplemente de un alcalde o de un gobernador es un problema esto es un problema nacional sí personero pero igual y gracias por darnos como esa respuesta que necesitábamos para los televidentes de Parigüeleando con Voz complementemos con algo no sabemos de trámites en ese caso ya sabemos a dónde acudir y que siempre que además 24 horas al día 365 días vamos a ser escuchados si estamos en esta situación hay algunos requisitos documentos algún trámite en especial que deban cumplir esos familiares de quienes están en este caso en las cárceles de la ciudad que tengan que acudir a ustedes llevarlos para explicarles la situación algún soporte documentación como para que ellos vayan muy preparados y se encuentran en esta situación preferiblemente que la mayor documentación que tengan es lo más importante que lleven la mayor documentación sin embargo ante la ausencia de algún documento lo primero que se hace es verificar ¿cómo qué? en muchas ocasiones la familia no cuenta con las actas de audiencia y las actas de audiencia pues es la que determina qué delito cometió cuando fue la audiencia sin embargo nosotros lo primero que hacemos es una reacción se va hasta la estación de policía donde se encuentre o el lugar donde se encuentre se va hasta allí se entrevistan con él y se trata ya de buscar la información ya desde el punto de vista institucional porque normalmente los ciudadanos no tienen mayor documentación frente a esta clase de temas porque eso normalmente lo maneja el abogado los abogados y en muchas ocasiones son abogados de la defensoría del pueblo pero sin embargo nosotros también atendemos nos comunicamos con el abogado que tenga el proceso en qué situación está qué situación tiene este ciudadano por qué está detenido qué juez lo tiene y miramos la verificación propia de los derechos que tiene esa persona y también tenemos unos personeros delegados en aspectos penales que intervienen en las audiencias penales para defender efectivamente el orden jurídico no para defender a la persona sino para defender el orden jurídico pero también puede exponer ante el juez en la audiencia la necesidad de privar o no a un ciudadano de la libertad si verdaderamente resulta desproporcionada esa medida bueno vamos a pasar a otro tema entonces y hablemos del desplazamiento intraurbano cómo se están vulnerando estos derechos y qué se puede hacer doña Natalia usted me va a hacer un favor doña Natalia venga sí toquemos ese tema pero antes definamos lo que muchas personas de pronto no saben qué es ese desplazamiento intraurbano que pronto para nosotros es más común entonces complementemos eso primero la definimos y luego la orientación que ya le pidió Natalia doña Natalia muy bien bueno el desplazamiento es una figura que llegó a Colombia propia de regímenes digamos de dictatoriales y esto tuvo de pronto efectos en Argentina en Chile con situaciones digamos de época de violencia en el sur del continente y eso llegó a una práctica que se creó inicialmente rural y era como los grupos armados guerrillas paramilitares en Colombia lo que hacían era llegar a una población y decir les damos 12 horas 24 horas para que se vayan de acá y desocupen dejen sus tierras abandonen todo y tienen que irse para otra parte en Medellín este fenómeno también ocurrió así en esas mismas condiciones es decir un grupo llegaba se asentaba en una comuna en un barrio y era el que decía quién se va y quién se queda hoy día este fenómeno ha mutado ha cambiado porque ya no es el tema de que el grupo diga qué se hace y qué no se hace lo que sucede es que hoy hay una situación de violencia en determinadas comunas que genera que los ciudadanos también busquen hoy una autoprotección si yo escucho que en mi barrio hay balaceras se producen enfrentamientos pues lo normal que puede hacer un ciudadano es si tiene la posibilidad de irse para otra parte lo hace sin la necesidad de que le estén diciendo que se vaya sino por buscar una autoprotección entonces ese fenómeno ha cambiado porque ya no podemos decir que es que llegó un grupo porque eso es una situación terrible de para estado de no existir un estado que esté en todas partes aquí en Medellín lo tenemos aquí tenemos un estado que está en todas las comunas de Medellín pero también tenemos que reconocer que hay situaciones hostiles y ante esas situaciones hostiles la ciudadanía tiene que buscar autoprotección y una de las autoprotección que tiene es trasladarse de una comuna a otra y se va moviendo y son movimientos de población que van haciendo muchas oportunidades también los grupos delincuenciales llegan a extorsionar a alguien y esa persona no paga la extorsión pero prefiere irse y también en muchas oportunidades el grupo delincuencial quiere utilizar algún miembro de una familia y ante eso la familia entera se traslada nos vamos a quedar un ratito hablando de este tema porque es bien importante y necesitamos saber entonces qué hacer cuando hablamos de desplazamiento intraurbano estamos pariboleando con vos y estamos viendo las rutas de atención que tiene la personería para que nuestros derechos no sean vulnerados ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales Estás viendo Pariboleando con vos Y seguimos Pariboleando con vos hoy lo hacemos sobre las rutas de atención de la personería de Medellín nos acompaña el personero Guillermo Durán y para que retomemos muy rápidamente lo que hemos hablado en nuestro programa en la primera parte nos estaban dando una orientación sobre la vigilancia administrativa que se realiza con los servidores públicos con quienes trabajan en la administración municipal cuando vemos casos de corrupción o pensamos que en alguno de esos procesos administrativos está pasando algo que no es entonces ya saben podemos acudir a la personería pero también si vemos que nuestros derechos han sido vulnerados en el segmento anterior al que vamos a hablar sobre la población carcelaria el hacinamiento y todas esas condiciones de quienes están en las cárceles en nuestra ciudad y también iniciamos con la definición Natalia María de desplazamiento intraurbano ¿por qué retomar con esta definición? mire lo que estábamos hablando en los mensajes institucionales y es que cuando vemos que ha evolucionado que se ha transformado ese desplazamiento ese fenómeno social se ha transformado entonces muchas veces estamos pensando no solamente si me sacaron de mi casa y soy desplazado porque de manera violenta tuve que dejar mi casa entonces ahí puedo acudir a la personería pero hay otras condiciones que nos está explicando el personero que de pronto pueden ser un poco más sutiles en las que también podemos acudir entonces en eso vamos si no significa que no sea un desplazamiento forzado porque al fin y al cabo fue forzado por una situación no me quería ir yo estaba contento en mi casa pero fue forzado por una condición hostil que muestra el territorio donde me encuentro asentado en esas situaciones se inmediatamente se recibe una declaración para constituirlo como víctima del conflicto eso es una declaración en donde se le toma el núcleo familiar cuántas personas fueron desplazadas de qué edades y todo y se envía a la unidad nacional de víctimas igualmente se instala una ruta de atención de manera inmediata y es primero un autoalbergue porque muchas personas tienen su familia familiares amigos que los pueden autoalbergar ya en situación y se les da un kit de aseo se les da un kit para alimentación también cuando llegan en esa situación de desplazamiento para posteriormente si ya en el evento de que no haya un autoalbergue se buscan los albergues que tiene el municipio de Medellín para llevar a estas familias allí y no solamente es un tema digamos de familia sino también de mascotas porque en muchas oportunidades llega la familia con su mascota entonces es necesario digamos la atención que se está presentando es buscar esta situación para efectos de poder tener un lugar en donde puedan estas familias estar en buenas condiciones mientras se vuelve a buscar o el retorno al lugar de donde salió o a sentarse ya en otra parte de la ciudad completamente diferente donde no tenga esta clase de hostilidad ¿dónde están estos albergues y son solamente albergues de paso o hay unos albergues de paso y hay otros ya constituidos para personas que no pueden volver? hay unos albergues que son de paso normalmente son medidas temporales esto no puede convertirse en medidas definitivas sino en medidas temporales porque la capacidad del estado es imposible dar un cumplimiento digamos absolutamente a todos pero inicialmente digamos se tienen albergues por tres meses el tema digamos del lugar de los albergues pues es un tema muy secreto porque precisamente para eso es para autoproteger a las familias que están y tienen que mirarse digamos aquí hay albergues para mujeres víctimas de la violencia digamos de género pero esa violencia de género es completamente distinta a la violencia de grupos delincuenciales por violencia digamos de territorio o por hostilidad en el territorio sino que entonces aquí se tienen determinados albergues que son para la protección por el tema de género para la protección por el tema de la violencia o grupos delincuenciales y existe oferta institucional sin embargo el problema de Medellín no solamente de acá de nuestra ciudad sino que hemos recibido del Bajo Cauca municipios como Cáceres como Tarasá que viven problemas distintos son problemas de narcotráfico de minería ilegal de situaciones hostiles que enfrentan a grupos armados que hacen que se desplacen y hemos recibido más de 4.500 personas en Medellín desplazadas del Bajo Cauca o sea esto es una situación bastante compleja e igualmente la importancia que tiene que más de 4.000 personas han llegado a la ciudad de Medellín que tuvieron que ser atendidas por la ciudad de Medellín y que lógicamente no le deja capacidad para su propia población sin embargo pues se han hecho los esfuerzos suficientes se han hecho las diferentes reuniones con la administración municipal con la gobernación de Antioquia a efectos de que exista la oferta institucional y yo digo que Antioquia y Medellín posiblemente tengan oferta institucional como no lo tienen otras ciudades del país pero lo que tenemos que mirar es la prevención del desplazamiento o sea que este fenómeno no suceda porque el asunto no es decir tenemos capacidad de respuesta lo que tenemos que decir es vamos a evitar el desplazamiento y vamos a generar comunas y municipios en paz para efectos de que esta clase de situaciones no se presente Personero Durán y Natalia les voy a hacer una propuesta así como lo hicimos en el caso anterior con el caso de las cárceles y todas esas situaciones anexas porque no contamos por ejemplo aquí cuáles son los documentos los soportes si se requieren o algunas condiciones específicas que tengan ya sean esas víctimas o familiares de las víctimas que nos estén viendo y aprovecho para preguntarle cuando acuden en este caso por desplazamiento intraurbano debe ir directamente quien lo está padeciendo o un familiar puede hacerlo acudir donde usted es un vecino un amigo ¿cómo funciona este tema para contarlo? porque a veces somos víctimas del temor también si normalmente esto tiene un subregistro hay personas que no denuncian esta clase de desplazamiento pero sin embargo lo que se llega normalmente las personas llegan a la personería y llega directamente el desplazado casi en esta clase de situaciones los vecinos prefieren no meterse ni los amigos ni absolutamente nada precisamente por el temor pero se debería y se podría se podría también señalar y lo que se busca es sobre todo la individualización y la identificación del núcleo familiar que fue desplazado y mirar digamos allí se analiza digamos el contexto del por qué del por qué fue el desplazamiento esto va a unidad de víctimas unidad de víctimas analiza toda la documentación que se lleve normalmente las personas pues decir que soy víctima del desplazamiento solamente es el tema de dónde vivía si la casa es propia si la casa está en arriendo si la casa si digamos qué pasó con los bienes que tiene en su casa y también hay ruta para poder ir a atrapar la casa para poder proteger la residencia y la vivienda por parte de la administración municipal hay ruta frente a eso para proteger los bienes y evitar que exista un despojo porque en muchas oportunidades hubo grupos delincuenciales que expulsaron a familias para quedarse con el inmueble y entonces cuando empiezan de pronto en los barrios a ver que los combos otra vez se están armando que hay un grupo que otra vez se está armando la idea es no esperar a que eso pase a que los saquen de las casas sino que actuar rápidamente que se contacten con ustedes que hagan la denuncia rápidamente y a la policía obviamente para atacar a esos grupos delincuenciales a esos pequeños o grandes combos que se están armando esa sería la idea para prevenir lo que sucede es que hoy se está descubriendo en Medellín la verdadera realidad de la ciudad lo que por debajo posiblemente estaba y que no se veía y que estuvo silenciosamente allí que fue digamos durante muchos años estuvo a ciencia y paciencia allí y como decir hubo personas que delinquieron durante casi desde los años de los 90 delinquiendo pacíficamente podemos decirlo de esa manera sin persecución alguna esto con la con la nueva digamos con la política que ha implementado el alcalde de la ciudad que es ir de frente contra los grupos delincuenciales lo que ha generado es una visibilización de todo el problema que existe personero y adicional a eso permítame también con un contexto que tenemos que con ese sistema de denuncias que también ha sido algo novedoso a lo largo de 4 o 5 años porque antes no se denunciaba ahora se ha incentivado y hay más mecanismos de denuncia que hacen que obviamente se visibilice todo esto y haya que darle frente a la situación pero esto no es un tema únicamente digamos de delincuencia común propiamente de aquel ladrón de aquel de la persona que sale como normalmente llaman del tema de los freteros del tema digamos esto es un tema de rentas ilegales un tema de renta supremamente poderoso con muchísimos recursos el microtráfico en Medellín deja millones de pesos la extorsión deja millones de rentas que son ilegales y esas rentas ilegales se fueron creando creando en la ciudad y por más que se cojan los cabecillas digamos ahora salía la ley de sometimiento a la justicia que de pronto llamaba la atención de muchas personas que se encuentran al margen de la ley de querer pues entregarse la justicia y cerrar digamos una vida delincuencial pero si no se cierra la renta ilegal no se hace nada porque no estamos hablando del individuo sino de la renta entonces por eso se captura un cabecilla y sale mañana otro y pasado mañana otro y después otro y otro pero la verdadera fuente es la renta esa renta ilegal que durante años ha estado allí que durante años se pagó de hecho la gente la gente dice digamos un tema la extorsión la gente la extorsionaban pero ahora se acercan y ha mutado a otra clase de conducta entonces ya viene que vinieron los muchachos por la seguridad del barrio eso no es ninguna otra seguridad ni nada sino eso es una extorsión que quieren camuflarse o maquillarse dentro de eso para efectos y esas rentas ilegales son las que generan lógicamente los grandes problemas que tiene Medellín de desplazamiento y de desplazamiento intraurbano vamos a comenzar entonces con otro tema que es la convivencia a ver que es la convivencia para ustedes y donde pueden atacar los problemas bueno en temas de convivencia tenemos que decir que normalmente todas las ciudades y todos los países del mundo tienen un como decir un código de conductas adecuadas e inadecuadas Colombia mientras estuvo entretenido con todo el tema de las guerrillas con todo el tema del conflicto urbano de pronto abandonó esas conductas ciudadanas que son de normal cumplimiento y que no generan temas de delincuencia sino simplemente de un buen comportamiento ciudadano como de ser entonces el código que teníamos nosotros de policía era de 1970 y solamente vinimos a reformarlo 46 años después entonces ese código de policía era un código restrictivo para la época y cuando se creó la corte constitucional la corte constitucional lo fue desbaratando y lo fue dejando sin dientes se quedó completamente sin dientes y los ciudadanos haciendo lo que querían porque nada estaba prohibido entonces resulta que eso generó que tuviésemos comportamientos inadecuados digamos ejemplos eso pongámoslo como ejemplos y como lo tratan ustedes por ejemplo digamos un tema digamos de ruido el tema de ruido genera infinidad de riñas infinidad de problemas y yo digo bueno en Colombia tú tienes que usar ciertos decibeles para generar convivencia pero lo primero que tú haces cuando vas a una almacena a comprar un equipo de sonido que es lo primero que tenga bastante volumen tiene sí señor y ahora que tenga lucecitas hasta donde le puedo subir o sea entonces nosotros tenemos ciertas conductas que de pronto también hasta esto es una integración desde el comercio y cultural si en Colombia nosotros podemos conducir a 80 kilómetros máximo 120 en carreteras nacionales y nos venden un carro que anda a 240 kilómetros por hora sí no lo podemos usar aquí en Colombia queda al arbitrio de esta persona tenerlo que usar de conformidad con las normas que estén establecidas en su país personero pero venga yo le voy a pedir un favor y discúlpeme porque para que lo dejemos resuelto en este segmento del programa podemos enunciar varias de esas situaciones de convivencia que pueden ser denunciadas y también el mecanismo si se requiere algo adicional o no en el caso de la convivencia en el caso de la convivencia lo que más está generando digamos problemáticas es el tema del ruido el tema de las basuras porque aquella persona que vive en una esquina todos vienen y dejan la basura en la puerta de su casa entonces esto genera esto genera digamos roedores genera malos olores genera una cantidad de situaciones que son propias de la convivencia el tema digamos aquí ahora se está viendo también el tema del consumo de sustancias estupefacientes recordemos que hace nada el presidente Duque dijo ya no se puede consumir y eso también está generando problemas de convivencia el consumo de alcohol en lugares públicos o sea son conductas que durante todos estos años todo el mundo los hacía a ciencia y paciencia y es difícil que la ciudadanía vuelva nuevamente a ciertos comportamientos adecuados no hay necesidad de denunciar digamos la policía nacional tiene una situación preventiva de generar comparendos por comportamientos inadecuados de las personas nosotros como personería actuamos allí es más bien digamos en el tema uno en el acompañamiento de los comerciantes los comerciantes de Medellín están bastante preocupados y algo que nos ha quedado claro es que los comerciantes quieren ser legales pero necesitan también digamos de políticas que los inviten y que no se dé tanto como decimos normalmente garrote sino también garrote y zanahoria para efectos de poder tener una cultura esto es un tema cultural esto es tema de cultura esto es tema de ponernos en los zapatos del otro este es un tema muy particular que trabajamos mucho aquí en Pariboleando con vos porque la idea es esa la idea de nuestro programa es también entender que no estamos solos sino que vivimos en una sociedad estamos Pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo Pariboleando con vos y seguimos Pariboleando con vos sobre la ruta de atención de la personería de Medellín con el personero Guillermo Durán en el segmento anterior finalizamos hablando cómo intervienen temas de convivencia la personería de Medellín en este caso hablando sobre el acompañamiento a los comerciantes y también garantizar el debido proceso bueno ya nos queda muy poco tiempo personero pero no nos podemos quedar aquí sin hablar de la violencia de género y qué hacen ustedes en los casos también en ese maltrato en esas situaciones contra los niños niñas y adolescentes bueno resumiendo digamos en temas de violencia de género nosotros tenemos líneas de investigación y tenemos igualmente rutas de atención rutas de atención de una mujer que se sienta que está siendo vulnerada digamos en su integridad tanto física como psicológicamente se le activa una ruta en la personería de Medellín junto con la administración municipal aquí lo que hemos analizado nosotros es el tema de las conflictividades conflictividad y nuevas conflictividades que existen entre hombres y mujeres porque normalmente el agresor es una persona o la mayoría de las veces sus compañeros sentimentales aquí tenemos también digamos que nuestro aparatico nuestro celular se ha convertido en una fuente de infinitos problemas y tenemos que analizar el tema de la relación sentimental y la intimidad de cada uno de las personas que hacen parte de una relación sentimental igualmente en temas de niños niñas y adolescentes lamentablemente el hogar que debería ser el entorno protector se convierte en el lugar donde más violencia se genera sobre los niños niñas y adolescentes y donde hay 10 veces la mayor posibilidad de que se le vulneren sus derechos que en cualquier otro aspecto siempre normalmente son víctimas de violencia intrafamiliar y de violencia sexual lastimosamente tuvimos que pasar muy rápido en este tema pero es importante que ustedes sepan que existe la personería y vamos a terminar para que defienda sus derechos vamos a terminar con lo que está pasando con los turistas y ahorita en diciembre hay muchísimos turistas en Medellín y a veces se sienten desprotegidos ellos cómo pueden llegar a ustedes y cuáles son esos derechos que están siendo vulnerados precisamente es la primera personería del país que tiene la personería del turista tenemos ya una línea a efectos de decir o sea que el turista se sienta protegido en Medellín por cualquier cosa que le llegue a pasar si le llegue a enfermar si lo llegan a robar si perdió sus documentos si por cualquier circunstancia si lo pusieron preso si le impusieron un comparendo de policía entonces tiene una entidad que protege sus derechos como turista pero igualmente le exige un turismo responsable un turismo responsable que no vaya en explotación de niños niñas y adolescentes ni explotación sexual que no exista el tema del consumo de sustancias estupefacientes y tampoco apología del delito con el narco turismo entonces lo que queremos es un turismo responsable somos una entidad que le brinda todo el apoyo que le brinda todo el apoyo pero igualmente le exige un turismo responsable a aquel extranjero que quiera venir a Colombia personero de Medellín Guillermo Durán muchísimas gracias por paribulear con nosotros por hacernos entender que no estamos solos que la personería puede cuidarnos que tenemos que también revisar cuáles son nuestros derechos y también tenemos que llegar entonces a estas instancias gracias por paribulear con nosotros con quedarse en nuestro canal en Telemedellín siempre con vos Natalia y recuerden no solamente acompañarnos en esa programación sino en todo lo que tenemos para estas fiestas 8 de diciembre bueno empecemos con el 7 de diciembre entonces vamos a hacer todas esas les vamos a contar todo el resumen de lo que hicimos de Navidad en la temporada navideña como fue la celebración de Telemedellín el 7 de diciembre y todo lo que hicimos a lo largo de estas semanas entonces ahora sí Natalia nos despedimos por Telemedellín siempre con vos ¡Gracias!